Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal personal Muchísimos de vosotros me decís Que siga subiendo Call of Duty Aparte de Counter Strike, como sabéis ahora mismo Counter Strike es mi juego principal Pero también me gusta subir Call of Duty porque es un juego Que me encanta, y han salido Las nuevas armas De Black Ops 3 en este Nuevo parche, pero chicos, os tengo que contar Un secreto, solo tengo Una de las armas nuevas, de todas Las que han salido, solo tengo la Ballesta Así que he cogido 5000 Cod Points Y nos tiene que salir alguna Más, por favor chicos, tengo Un gafe brutal con las armas Nuevas, nos tiene que salir, a mi la que más Me interesa ahora mismo es El Sniper y me gustaría mucho Un bate de Baseball, una llave inglesa Algo así divertido para hacer algún vídeo Pero como digo, nuestro objetivo Es el Sniper, así que vamos a ello Chicos, a ver si tenemos suerte esta vez Bueno chicos, como veis aquí Tengo 5000 Cod Points y vamos a ver Que si, con los Crypto podemos abrir unos 10 o 20 cofres más No se lo que me va a tocar Pero bueno, vamos a por ello chicos, como digo Tengo esperanzas Porque es que no tengo Casi ningún arma nueva, solo una Y como veis, mis suministros Yo creo que son los peores de todo Youtube España, porque Madre mía, que mala suerte Tengo colega Lo dicho, el Sniper me gustaría mucho a Sock Y me parece que le tocó 3 veces Yo creo que el único que se puede comparar conmigo Es Grefg O sea, Grefg y yo tenemos muy mala suerte En cambio Sock y Alpha tienen Toda nuestra suerte Porque se las han robado Literalmente Lo dicho, de momento Vamos muy mal Lo que me gustaría es que De las armas nuevas que me toquen Si es que me toca alguna Por favor me digáis Con que arma queréis Que haga un próximo gameplay Y sé que muchos de vosotros Como digo Queréis que suba Call of Duty Os gusta como juego A lo mejor como comento No sé lo que os gusta de mí En Call of Duty Pero como digo Estaría, vamos Muy contento De seguir subiendo este juego Porque es muy bueno Me encanta A pesar de que como digo Ahora me gusta Pues eso Ahora mismo estoy muy enganchado Tanto al CSGO Como al Clash Royale Me parece que hoy he subido A Arena 5 O sea, es una brutalidad De ese juego De momento no he metido dinero Y he conseguido subir a Arena 5 Pero hay gente que Joder, eh Ha tenido que meter la millonada Porque llego a Arena 4 Y son nivel 7-8 Y digo yo ¿Por qué? Pero bueno No sé por qué se estoy hablando De Clash Royale De hecho Una cosita Ya y acabo Mucha gente me ha dicho Que lo suba Clash Royale al canal No sé si ese contenido Que queréis vosotros Pero bueno Además no sé ni con qué se graba Eh De momento como digo Terrible Terrible Está haciendo esto Eh Ya casi casi Estamos en la mitad De los Codpoints Está siendo terrible Ostias Vamos Manos arriba Chicos Dadme vuestra fuerza Por favor Hay una mariposa En mi ventana Eso significa algo Eso significa Que nos va a tocar ahora Lo presiento Maldita mariposa Joder tío Wow Vamos 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 Ay Dios Yo solo pido Un arma nueva Ya Os he pasado de Algunas a una Por lo menos Para irme tranquilo A dormir Grabado de VMP No Ahora por cierto Muchos os estáis preguntando Que deje de subir Modo arena Y no estoy subiendo Porque estoy subiendo Todas las armas A dos estrellas La verdad es que Me entretiene subir Todas las armas Así subo más rápido El nivel A ver si consigo El nivel Ostias Está muy guapo Ese camuflaje Embaucador Muy bonito A ver si consigo pronto El nivel 100 Ese nivel 1000 Va a ser muy chungo Pero bueno Terrible O sea Terrible Seguimos Vamos a ello Por favor Tormenta De la KRM Bueno Es una de mis Escopetas Favoritas No voy a engañar Pero yo creo Que tengo Vamos Algo Algo Por fin Tío Algo Una de las armas Nuevas Joder Menos mal Malice Menos mal Algo Tío Yo ya estaba diciendo Pero por favor Algo Wow Algo nuevo Bien Está bien Al menos No nos vamos Con las manos Vacías Ya tenemos Dos armas Nuevas La bachista Y Malice Porque madre mía Chicos La mala suerte Como estáis viendo Es que es terrible Me tendría que dejar Todo el partner Aquí Brutal Lo que está pasando O sea Literalmente Brutal Última Último suministro Con los Cut points Vamos 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 Algo Madre mía Vamos a ver Chicos Como veis Ahora mismo Estoy con las ametralladoras Con el sniper Ahora mismo Estoy subiendo El locus Pero bueno Vamos a ver Malice Algo Por fin Algo Que sea así Como veis El especial Tengo este Aquí no tengo Tampoco la Marshal Me parece que se llama Si no me equivoco Y mucho menos Voy a ver si me ha tocado Por cierto Esta es la MP40 Y el sniper Que no lo tengo Evidentemente Como veis Muy muy mala suerte Tengo En los suministros Vamos a quemar duplicados A ver cuánto nos dan Vamos a ver cuánto nos dan Cuántos suministros Podemos abrir Chicos Tengo 235 Lo que equivale a 3, 6, 9, 12 15, 18 A 7 A lo mejor 8 Vamos a ello Con los criptos Buffon Se ríen de mi gente Se ríen de mi Ay Dios Vamos, vamos, vamos Una más Solo una más Solo pido una más Nada, por aquí Wow Estoy con la tensión Estoy con la tensión No sé cómo estaréis vosotros Porque si me decís Que haga un vídeo Con la malice No sé cómo sería Si sería chungo O no Me gustaría con el sniper Porque sé que puedo hacer Un muy muy buen gameplay De hecho Antes me he visto Con el locus Estoy a buen nivel Con el sniper Actualmente Es de las armas Que más utilizo No estoy al nivel De Brie Que como sabéis Es un sniper Que está a un nivel Brutal O sea Ahora mismo Brie Para mí es el mejor Sniper de la comunidad Española Sin lugar a dudas Tiene un nivel El cabrón Se saca las cuafis Como quiere Se saca clip Para su montaje Brutal Brutal Pues chicos Nos vamos a despedir Muy rápido De momento Dos suministros Vamos 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 Tóxico Vamos a ver Cuántos duplicados Tenemos Hostias Me parece que ponía 52 Vale Dos suministros Más chicos Y a lo mejor Uno de 10 Quién sabe El último chicos El último De 30 por lo menos Porque no creo Que nos toque Uno de Hostias Es que es brutal Lo mío Es brutal Voy a Quamar duplicados A ver Para cuánto Me da Me parece que ponía 18 22 Todo este 10 Vamos a ello Ya por Desahogarnos Nada 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 Y el último chicos Y vamos a despedir Este vídeo De Call of Duty Espero que os haya gustado De verdad Que siga subiendo Call of Duty Al canal Decidme en los comentarios What the fuck Y me toca En uno de 10 La llave Inglesa En serio Hala Estoy flipando Ya sabéis chicos Asumir A abrir Perdonar Suministros De 10 Lo dicho Voy a dejar esto Por aquí Espero que os haya gustado De verdad Este abriendo Suministros Al final Pues no sé Que deciros Ni tan mal No 5.000 Codpoints Son 40 euros No creo que me haya rentado Pero bueno Al menos me ha tocado Dos armas nuevas Decidme en los comentarios Si queréis un gameplay Con alguna de estas dos armas nuevas Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Un saludo Y hasta la próxima Y hasta la próxima